Eras una tarde fría de febrero Tú venías de frente con tus dos ojos negros y no No pude evitar Fue solo un segundo, nada más cruzarnos Nos dimos la vuelta pero no nos encontramos y no Te puedo olvidar Me encontrarás por la ciudad Pregunta por mí y el viento sabrá Dame más, quiero más, siempre más, quiero mucho más No consigo escapar del hechizo que es como en tu mirada Dame más, quiero más, siempre más, necesito más Un segundo de amor puede ser un disparo al corazón Te perdí entre calles como un sentimiento que muere como el beso que nunca nos daremos y tú Me hace soñar Dicen que una herida que te ha rozado el alma se cura en el espejo se aguanta su mirada Y no consigo escapar Me encontrarás por la ciudad Pregunta por la ciudad Pregunta por la ciudad Pregunta por mí y el viento sabrá Me encontrarás por la ciudad Dame más, quiero más, siempre más, quiero mucho más Me encontrarás No consigo escapar del hechizo que esconder tu mirada Dame más, quiero más, siempre más, necesito más Un segundo de amor puede ser un disparo al corazón Llegué sin ti Llegué sin ti Me voy sin mí Me voy sin mí Te has llevado todo sin querer Te has llevado todo sin querer Un segundo eterno Que detiene el tiempo en ti Y tus ojos Y tus ojos que no me dejan vivir Dame más, quiero más, siempre más, quiero mucho más No consigo escapar del hechizo que esconder tu mirada Dame más, quiero más, siempre más, necesito más Un segundo de amor puede ser un disparo al corazón Dame más Dame más Dame más Un jardín entre calles como un sentimiento Que muere como el beso que nunca nos daremos Hoy es una tarde fría de febrero Y tus dos ojos negros no me verán llorar